Bueno, en el balance del año, que es un año desbalanceado a nivel de la fuerza y que las estrategias de negociarlo han sobrecordado los cálculos periodistas a nivel de los actos de gobierno, ya sabemos, un retroceso en todos los planos una metodología represiva para exponer las medidas que pretenden y que lo hacen, que imponen y un plan mediático y jurídico organizado para destruir la oposición. A nivel del discurso, la mentira para obtener consenso en la población, el rechazo a la verdad que tiene raíces muy profundas, entre ellas distorsionar los hechos de la historia y la realidad presente. Estos hechos del discurso contributan una contradicción semántica. Vemos tocar todos los puntos de la historia. La vuelta al pasado solo es posible destruyendo la historia. No se puede volver a pasar por el mismo lugar, pero sí se puede intentar destruir como vemos la construcción hecha, el piso básico de la nación y la historia argentina. Nosotros debemos luchar por el sentido, un sentido que solo se obtiene a través de lo múltiple, de lo diverso, de lo inclusivo, de lo abierto. Los conservadores o higartas que nos gobiernan tienen una fobia a esa apertura. Necesitamos una vuelta a la democracia en un sentido pleno, es decir, por y para el pueblo. La lucha que emprendemos debe aportar para que esa construcción no se la lleve el viento, para que sea más firme y duradera. Y por eso brindo este año. Muchas gracias.